40 Lo mataste, a ver El que venga, yo peleo muy bien Ah, no mentira, en serio Lo agarraré a, no sé, ¿quién? A Nicky Jam Le pegaría Muy contento, muy emocionado Y nada, todavía no caigo No caigo de lo que pasó No, la verdad, escuché muy pocas cosas Estaba tan nervioso que me puse los guinieras Hasta el cerebro Los empujé, los empujé, no me podía perder en nada Y me dijeron Cuidado con la gente, que todos están sacados Así que ponete bien los auriculares Escuchaba pocas veces el público Escuché el siu En un momento salte y hice el siu Y todo siu No, me cae risa Y también cuando cantaba las canciones como Nena, maldición a Dan y Eva Y ahí fue muy loco Y es una locura, la verdad que este evento es una locura Y es Como lo que hay que hacer El paso a A seguir estando Vigente Probar cosas Me encanta Uff, me mataste A ver El que venga Yo peleo muy bien Nada, nada entera En serio Lo agarraré a No sé ¿Quién? A Nicky Jam Le pegaré a Aria De vuelta con Visa Aria hermosa Me mataste Me agarraste descolocado Y escucho mucho Estaba escuchando mucho Lola Lola Indigo Me encantó el tema La reina que sacó Ese tema me voló Le hablé Le felicité por ese tema Le dije Wow Me encanta Me encanta mucho Lo primero que le diría es Que lo bueno se hace esperar Todo lo bueno se hace esperar Tiene sus tiempos Los tiempos de Dios son perfectos No hay mail que por bien no venga Ningún mar tranquilo Hizo experto al marinero Todo eso Todo eso A ver Oh, está muy bueno En el arco ¿A quién pondría? En el arco Lo pondría B1 Porque es largo Es alto En la defensa Lo pondría A ver Alvisa La pondría No sé Lo pondría Alteago En el medio campo Lo pondría En defensa También lo pondría Litquila Porque no corre mucho En el medio Lo pondría Al trueno La pisa Dani Rivas La pisa Una banda Aleco También Aleco Lo pondría Allá delantero Y Yo también En el medio campo Me gustaría Hacer algo más No sé Experimentar Seguir experimentando Como siempre Si viene Tiene mucha gira Eso es lo que Apuntamos Ya hice mucha música Y ahora la tengo Que defender en vivo Concentrarme en eso Y bueno Gracias a Dios Pude formar una banda Ahora es distinto Subirme al escenario Antes era yo Y mi DJ Ahora estoy con él Y estoy con la banda Somos un montón más Es otra cosa Suscríbete Y entérate de todo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.